Eso es Vox en Tierra Blanca, ¿dónde están los amigos en Tierra Blanca? ¿Dónde están los amigos en Tierra Blanca? Órale, ya no tengo que verlo, te regalas, compadre. Ya está. Ok, muchas gracias, son los pases niños por ahí. A ver, ¿qué otra dinámica vamos a ver? ¿A dónde está la gente que está compagando? ¡Oye, blanco! ¿Cualquier nombre que te hagan? ¿Qué cosa? Dime, compadre. ¡Rombalta! ¿Cuál? ¡Rombalta! ¡Sanolta! ¡Samos a los grandes amigos! ¿Dónde están la gente de San Orlando? ¡Sabe la vida! ¡Santo Tomás, arriba! ¡Chichicapa! ¡Sabe la gente que viene de Guafaca! ¡El saludo a los músicos, por supuesto, a toda la gente que viene a acompañarnos en esta ocasión! ¡Tenemos más a ver! ¡Chichicapa! ¡El primer caballero que me traiga un cancetín de volada! ¡Un cancetín! ¡Un cancetín se va a llevar! ¡Ese posecillo, un cancetín a la una! ¡A las dos! ¡No manches, no! ¡No manches! ¡Vente, ven! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡El primer caballero que me traiga! ¡Un cancetín! ¡Un cancetín por aquí a la la! ¡Esta coxa, todos los hay! ¡Los en polno! ¡A ver, la cancetín por ahí! ¡A la traga! ¡Vos llegamos! ¡A ver, vamos! ¡Vamos a ser rellenados en el cancetín! ¡Aquí están las gewoonzas de la noche! ¿Qué dice? Con 50 pesos que hay. Vamos a la antigua. 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 Vipera c investingénom. Vamos. Vamos a la antigua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 de la